Robo de un motor Yo ayer estaba con un amigo Entonces me llegué y me fumé una piedra Y esto me puso mal Y le tiré un motor Era amigo Y lo dejé en una Entonces tú estás fumando una piedra Entonces, y el motor, ¿dónde tú lo dejaste? ¿Dónde estaba el trabajo? ¿Dónde estaba el trabajo? ¿Dónde estaba el trabajo? ¿Y qué te vas a hacer con ese motor? Porque dice como que tú te robaste el motor No, aquí está por ahí el equipo Porque se ve que son dos Estaba ahí